¡Stop Censura! ¡Censura! Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a Jornel. Soñando con la liberación de... ¡Ah! 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 Muy buenas amigos, este vídeo está creado para destapar la censura de una charla ufológica en la cual he sido, digamos, parado, me han parado los pies para que no hable del tema OVNI, digamos que la charla la iba a dar en un centro astronómico, yo había creado unos carteles difundiéndolo porque me habían invitado hace tres meses, hoy es 13 de agosto del 2015, el día 6 del 5 del 2015 recibí un mensaje a la página web OVNI SP, en el cual ponía titular, asunto, propuesta, conferencia. Yo esta conferencia acepté, contacté con la persona que es directora de un centro astronómico de la provincia de Valladolid, un centro que me invitó a participar, digamos, a hablar sobre los OVNIs. Hasta aquí todo muy bien, fue pasando el tiempo, empecé a recibir diferentes mensajes, que se iba a llevar el nombrador, etcétera. Y bueno, pues quiero haceros un breve resumen de esto, de la censura que ha habido, esa presión que han tenido hacia este centro, en el cual yo hoy, es 13 de agosto del 2015, hoy iba a dar una charla y había diferentes carteles que había puesto por la zona, ya que me había involucrado un poco al hacer la difusión de este evento, en el cual yo colaboraba con una compañera. Y bueno, lamentablemente, recibí un mensaje un día antes, digamos, 24 horas antes del evento aproximadamente, recibí un mensaje que esta charla se cancelaba. Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen sobre quién ha censurado esta charla, qué personas hay detrás de esta charla, vamos, qué personas hay detrás de que estos temas no salgan a la luz, diferentes científicos, entre muchísimas comillas, científicos, diferentes astrónomos también y muchos escépticos que, digamos, son un tanto peligrosos para muchas personas que nos dedicamos a difundir estos temas, porque esos escépticos pierden el respeto, esos escépticos que lo voy a saber en las capturas que he puesto de Twitter, donde, aparte de ser una víctima que he recibido, digamos, también utilizado, porque yo me he sentido un poco utilizado por este centro, el cual, pues, todo lo he imaginado hasta el día antes de capturar la charla, donde yo lo voy a dar gratuitamente, ellos cobraron 30 euros por la entrada. Aparte de la charla, pues también había diferentes actividades astronómicas, pero bueno, la verdad que a mí me pareció el precio excesivo, la verdad, pero bueno, yo accedí gratuitamente a darle esa charla. Y bueno, pues vamos a poner la historia, las capturas y las voy a ir mostrando. Aquí tengo parte de los carteles que hoy en día ya no pintan nada. La censura llegó a mi charla. Y bueno, digamos que ha sido la primera vez que he notado que alguien paralice un astor en que yo iba a participar. La verdad que era bastante extraño, ¿no? Porque nunca había pensado que no podía llegar a pasar esto. Pasamos con el breve resumen que os quiero mostrar. Pasamos con el vídeo. Todo esta historia comenzaba así. Fenómenos paranormales. El 6 del 5 de 2015 entré en la página web de Omnispain.com donde recibía un mensaje que decía lo siguiente. Con un asunto propuesta conferencia. El cuerpo de mensaje era, hola Fernando, te comento, soy el actual director del centro, no hay que decir el nombre, y estamos pensando en programar una jornada dedicada a la búsqueda de vida en otros mundos. Disculpenme, pero no conozco bien su trabajo. Ni tampoco si tienes charlas sobre tus experiencias como investigador del fenómeno Omni en España. ¿Te animarías a dar una charla sobre Omnis en España en nuestro centro? Un cordial saludo. Vale. El siguiente mensaje ponía, hola Fernando, vamos a ir concretando el tema de la charla en nuestro centro. ¿Te parece bien? Me gustaría hablar personalmente contigo por teléfono. Pero tener una idea exacta del contenido de la charla y cómo la podríamos orientar para que se ajuste a la mejor forma posible a nuestro público habitual. Y que lamento tener que decirte que no podríamos pagarte por la charla. Cubriríamos los gastos del viaje, eso sí. Ya me dirás. Esperamos poder contar con tu asistencia, Fernando. Estaba pensando que poner tu charla el viernes 14 de agosto a las 20 horas. Un cordial saludo, John. Mensaje recibido el 17 de junio del 2015. Continuamos. 28 de julio del 2015. Hola, este mensaje era mío, ¿no? Yo se lo mandé a él. Hola, muy buenas, discúlpame por tardar en escribirte. Aquí te dejo lo que sería la charla, ¿no? Pues le puse aquí vicisias arqueológicas, testimonios de alto cargos, casos Omni en Zamora y alrededores, etc. Más o menos era un breve resumen de lo que podría tardarse la charla. Sí es cierto que eran evidencias arqueológicas, testimonios de altos cargos y una compañera pues iba a hablar sobre el fenómeno OVNI y esos OVNIs que se ven en las centrales nucleares, ¿no? Y enfocar un poco el tema. También repasaría altos investigadores que han hablado sobre estos temas. Bueno, 2 de julio del 2015. Cada vez nos acercamos más cerca al día del evento. Recibí otro siguiente mensaje. Hola, Fernando, me parece bien lo planeado. Ten en cuenta que debes evitar expresiones muy complejas que les resulte difícil entender a los asistentes. Lenguaje muy didáctico y sencillo. Perfecto, si crees conveniente que venga tu compañera, lo de tu amigo, que te parece si le invitas a venirse. Y según le parezca, salga a hablar de su caso. Por mi parte, me parece bien, pero depende de él, claro está. Bueno, entonces te pondríamos para el jueves 13 de agosto a las 20 horas. Por favor, que no dure más de 45 minutos aproximadamente. Tráete mejor tu PC portátil, lo conectaremos aquí al proyector y listo. Si vienes unos 45 minutos antes, mejor. Así nos aseguramos de que todo funcione bien. ¿Te parece bien, Fernando? Un cordial saludo. Siguiente mensaje que yo envié, viernes 31 de julio de 2015. Cada día nos acercamos más al día del evento. Con tu permiso, voy a difundir en un evento de la charla. He creado un cartel donde he añadido vuestra información al evento. Pondré los datos que ofrecéis en la página web. Espero que no os importe un saludo. Te adjunto el cartel que he hecho ahora mismo. Su respuesta fue, ok, ningún problema. Al contrario, un saludo. 9 de agosto de 2015. Me pone, perfecto, Fernando. Te pediría que estuvieras en el centro alrededor de las 19 horas para preparar la proyección. Estupendo, entonces. Nos vemos el próximo jueves. Este mensaje es recibido el 9 de agosto. Volví a recibir, perdón, se nos ha colado este. El 8 de agosto. Hola, Fernando. Todo listo para el jueves 13. Necesitas ordenador para la charla. O traes uno propio. Un saludo. Esto fue el 8 de agosto de 2015. Y el 9, pues claro, puso perfecto, Fernando. Te pediría que estuvieras en el centro alrededor de las 19 horas para preparar la proyección. Estupendo. Entonces, nos vemos el próximo jueves. 11 de agosto de 2015. Hola, Fernando. Pásame, por favor. Cuanto antes. Un índice sinosis del contenido de la charla. Por favor. Un saludo. Y gracias por tu implicación. Bueno, yo ahí pensaba que algo pasaba, ¿no? Porque entré en su página web y, casualmente, lo que habían publicado los carteles ponía que nos ponían como ufólogos y, de repente, a los pocos días, la palabra ufólogo había desaparecido de su página web, ¿no? Del ciclo de conferencias. Y yo dije, algo extraño está pasando, ¿no? Todo esto fue alrededor del 11 de agosto. Y bueno, le puse, la charla mía será sobre evidencias extraterrestres, pruebas arqueológicas o comunicados oficiales científicos de diversas organizaciones, como la NASA, que evidenciarían la existencia de vida más allá de la Tierra. También aportaré mis investigaciones o encuentros con OVNIs en Morales de Toro. Informaré de algunos casos de Zamora descartados del libro OVNIs sobre Zamora, del juez Federico Acosta, investigador, ya fallecido. Y hablaré de la censura OVNI en España, un grupo secreto dentro del GSN, Guardia de Seguridad Nacional, y luego le pongo, esta será mi parte. La parte de Esther está enfocada en el grave problema de las nucleares y el interés de los OVNIs en dicha energía, ya que ofrecerá información de altos investigadores en el tema, que hablan sobre encuentros en nucleares. Ella aportará también información sobre los mensajes de las cosechas. Más o menos, te lo he resumido. Bueno, esa fue mi respuesta. Bueno, pues nos acercamos. Día 12 de agosto de 2015, un día antes de la charla. Llegó, digamos, el mensaje que no prometieron desde hace tres meses, y es el siguiente. Hola, Fernando. Tengo malas noticias. Hemos decidido suspender tu charla de ufología. Fernando, hemos tenido una fuerte presión del mundo científico y colaboradores importantes del CAT, Centro Astronómico, opinando que es un error hablar de OVNIs en nuestro centro. Nuestro principal motivo de trabajo es la divulgación de la ciencia, y por ese motivo no nos podemos permitir tener mala imagen frente a estos colectivos. Lo lamento mucho, pero la dirección ha decidido suspender el ciclo de conferencias. Por otro lado, me comunican que no utilices la imagen del centro para publicar tus trabajos ufológicos. Personalmente me sabe mal el trabajo y la ilusión por la que estabas preparando la charla, pero es una decisión de la administración del centro. Un saludo, John. Mi respuesta fue, no veo normal que a un día del evento decidáis cancelarlo. Después de que me he gastado X dinero en hacer cartelería y en difundir los baterías de internet, he estado involucrado en que todo salga bien. En fin, gracias por jugar con las ilusiones de la gente. Ahora esto me sirve para no fiarme de nadie más. Bueno, pues ahí habéis tenido un breve resumen de lo sucedido. Tres meses, invitación por el propio director y cancelación por la propia organización. Es decir, las cosas se organizan y se preparan antes de movilizar a la gente, ¿no? Y bueno, aparte de esto, ha habido insultos por la comunidad científica, esa, digamos, escépticos en Twitter. Bueno, pues ahí habéis visto esta persona, este tal Ángel GR. Ahí veis que parece ser que le cuesta compartir asiento o se siente en el mismo sitio que una persona como yo, que me gusta la astronomía, tengo un telescopio también, en el cual, mira, aquí os pongo las imágenes de mi telescopio. Pues yo también soy una persona que tiene la astronomía y soy compatible con otras creencias, otro tipo de ciencia, o podemos decir que también es una ciencia, ¿no? Yo compagino la astronomía con la ufología. Yo soy la mente abierta y yo no tengo por qué hacer ser discriminatorio a nadie. Esta persona me ha demostrado que es un racista ideológico, entre comillas, racista, entre comillas, ideológico, el cual no se sienta en el mismo lugar que una persona que va a difundir el tema ovni. Señor Ángel, va por usted por muy mal camino. Me parece genial que sea director de una superfabulosa revista astronomica. Me parece genial, pero me parece que usted es una mala persona. Usted es un personaje el cual está haciendo... el cual me ha hecho daño, personalmente. Yo no tenía nada en contra de usted, ni me estaba ocupando en su vida, no sabía ni quién era, la gente que puse su nombre en Google, y es la que me salió su captura, ¿no? Pero bueno, yo creo que usted tiene un problema, si es que tiene una venda en los ojos y se la debería quitar. No tengo nada en contra de usted, pero simplemente estoy dando mis puntos, me estoy defendiendo de lo que me ha pasado, estoy haciendo público lo que ha pasado, y ataque que he recibido a costa suya y de otros escépticos, que me parece, la verdad, que el mundo del escéptismo me parece súper peligroso. La verdad que os voy a poner ahí lo de Twitter para que lo veáis, y veáis las conversaciones, y la gente de la comunidad escéptica, que la verdad que tiene bastante respeto. Pasamos para el vídeo. ¡Suscríbete! 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 que agradezco al director en gran parte porque se portó bien, John, de aquí te voy a dar las gracias por intentar difundir, sé que tú no tienes la culpa, te doy las gracias por intentar difundir un poco el tema, la verdad que me pareció curioso que el centro intentase difundir este tema y a la vez me has defraudado, la verdad que si haces algo intentalo cumplir, me has defraudado a la hora de cerrarnos las puertas un día antes, 24 horas antes aproximadamente, antes de ese evento, pero bueno, lo has intentado, yo he hecho lo que he podido, tú seguro me encontré en tu lugar y seguro que habías hecho lo que no has podido, pero esta gente que está detrás, que te ha presionado, que ha presionado todo dentro, la verdad que no tiene ni mis respetos, porque me parece ser que son personas que tienen un problema con las ideologías, fanatismo puede ser también, yo creo que más que nada es un problema, digamos, no sé cómo denominarlo, porque me parecen un poco racistas de ideologías, ¿no? Me parece, por ejemplo, como esta persona que ha conseguido, que os ha presionado, este director de esas supuestas revistas astronómicas, me parece un racista ideológico, que yo personalmente me he sentido un poco, como, ¿sí o no? Racista, es que no te quiero decir, racista, racista ideológico. Bueno, pues la verdad que lamento lo ocurrido, estaba súper impresionado, habéis jugado por el sentimiento de la persona, estoy indignado, y bueno, pues ahí estaremos en un futuro, dando charlas en otros sitios donde lo saca, quizá aquí, en nuestro local, donde nadie nos va a defraudar, y donde nadie nos va a poner límites, y nadie nos va a censurar, porque, bueno, amigos, todos, pues, pues, aquí está el vídeo, os dejo en los comentarios, www.mixpain.com, podéis contactar conmigo a través de la página www.mixpain.com, podéis estar, pinchar en, seguirnos en la página, www.mixpain.com, twitter, youtube, y tenemos la página, mejor, porque si queréis seguir, registraros en www.mixpain.com, podéis subir vuestros vídeos, podéis participar en TV, denunciando vuestros casos, difundiendo vuestras entrevistas, difundiendo... ...y todo lo que queráis, ¿no? Es porque ahora hacemos todo. Aquí la censura, aquí no hay, digamos, no hay racismo, respetamos cualquier ideología, y, sobre todo, no podemos hacer más, soy Fernando Míquez, y esto es Omixpain TV. Stop censura... ...y, pero, no, no. enas, vamos... ...y debe, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.